El cabo Vamos a ver la salsa Oye ven acá Me voy a estirar Oye, te quiero cantar La salsa Esto es el disco de tu amor Y dice Se lo voy a regalar Así nos dice la salsa Que venga lo bonito El piano Alza para el capo Hoy nos acompaña Y dice Este es el hijo del guaguanco Apenas estamos iniciando el amor ese Esto es Con sabor Este es el ritmo de la salsa ¿Qué cosa? Nadie te dijo La bienvenida para el Vallecer Esta noche los sonidos del barrio Hoy nos acompaña Así dice Yo soy el hijo del guaguanco Alza para el chile Y la familia Castañeda Hola gente de Zapatateco Está presente Vámonos El caribe Soy un rumor Sabor a salsa DJ Ángel Campos Con sabor Con sabor Con sabor Hoy estamos en rudos con reagrudos La música del Campos Escucha la voz Esta noche la participación Alón vega el tsunami Sonorámico Albert Juan DJ Ángel Campos Con sabor Éste es el hijo del guaguanco Éste es el hijo del guaguanco Éste es el hijo del guaguanco Ajá Apenas que se va DJ Ángel Campos Yo soy el hijo del guaguanco Yo soy el hijo del guaguanco Y vengo con muchos sabor Nadie te dijo quien era yo Yo soy el hijo del guaguancú La salsa Oye que se va Está con izando mi salsa El hijo del guaguancú Ramitas y caballeros Apenas estamos iniciando el ritmo y el sabor La colonia Moreno Cepito Buenas noches Sopra Para Benito Manzanares Para Changichuy Y para el Japo A para el Zapo Salud para el Zapo Bueno pues amigos apenas estamos iniciando Apenas estamos calentando motores En este programa especial Para la gente que nos acompaña En este programa Bueno pues hoy queremos dedicarles temas A la gente que nos acompaña En este programa especial Donde estamos muy contentos de venir a trabajar La música sabrosa para toda la gente que hoy Pues nos acompaña toda la banda que hoy Viene a bailar con nosotros en este lugar Vamos a dejarles una cumbia Porque ya bailamos Ya bailamos salsa Ahora vámonos con una cumbia clásica Para la gente que hoy nos acompaña Porque hoy lo que nos interesa Es que la gente baile y goce En este programa especial Uno de los temas que hemos remasterizado Digitalmente para la gente Que nos acompaña Es para la gente que está en la transmisión del campus Para Don Peter Rivera Que está con nosotros La gente de Sensación Rubaney Para el amigo Tadeo La familia Torres La gente que nos acompaña en este programa Damos un saludo para ellos La gente que está bailando con nosotros En esta gran ocasión Vámonos con esta cumbia clásica Para que la gente baile y goza el compás De la música de los temas Que hemos preparado para todos ustedes Una cumbia con sabor a Colombia Para la gente que nos acompaña ya En este lugar El tema se llama para bailar Vamos agarrando para acá Ya lo escuchaste Ya sabes de qué se trata Se llama el sabor De la cumbia loca Dice Eso se llama la cumbia loca Escucha los amores Aquí hay sabor para todo el barrio pobre Para el pelo celoso Una banda grifa Dice Esa es la cumbia loca Es morralla de cuero si es que nieve Ajá Oye como dice Suéltame la cumbia loca Ahí Sabor Esa es la cumbia loca Iniciamos Vamos a bailar Ajá Estas son las que le gustan La ropita González Dice Venga las guitarras Saludos especiales Ahí está para Daniel Morales La gente de Utah Ahí está la gente de Cotizlan y Scali Para Pibia para Alejandra González Esa es la cumbia loca Dice Venga los acordeales Con sabor Cumbia Guitarras Sabor Esa es la cumbia loca Esencialmente para Sabor para la familia Roque García Hoy nos acompaña el famosísimo Sonido de bambolet Oye siempre con el campo Gracias Venga ese sabor Cumbia Venga el sabor Estas son las acordeales Ritmo Con sabor Esa es la cumbia loca Dice Adiós Todo el mundo pide cumbia Cumbia loca Para Así se llama Este es el grimo de cumbia Cumbia loca Dice Todo el mundo pide cumbia Cumbia loca Para Hoy estamos en rudos contra crudos El grimo de cumbia El famoso capo Sí señor Con sabor Esta noche nos besamos Ami carnal Hoy nos acompaña Joaquín Hernández Toda su familia Allí en polígonos Tres Hoy le mandamos Un saludo Sábado para Salido Son y rumba De la cereza Hoy nos acompaña Saludos Ajá Esa es la cumbia loca Que vengan los amores En mi cumbia Oye que he hecho unos amores Escucha DJ Ángel Campos Suéltala Esa cumbia le gusta Todos los sonidos Del barrio TV Esos son otros Hasta para mi carneta Deo Torres Y la banda de los cuatro Ya presenta el cabra Todos los warriors Sonidos Hola mi gente San Juan de Aragón Bienvenidos André Ay Dice Esa noche Esa es la cumbia La sabrosura Aleba un capazo De mi vieja Sonido Campos Ajá Venga la cumbia Venga las guitarras Ahí Son especiales Transformate O no se acompaña Mi carnetis Los ángeles Todo mundo Finde cumbia Cumbia loca Esa es el chavito Desde Capa Gente del rimo de Con la banda presente Dice Que los apagón Ahí Todo mundo Finde cumbia Cumbia loca Esa es la cumbia loca Así se llama Gente del rimo De cumbia Cumbia loca Con sabros Son especiales Para sonidos Camangay El guapito La gente De Nauca El guapito Que bonitas luces Ingeniero Échale sabor Ingeniero Gracias Esa es la cumbia loca Dice Con sabor Con sabor Esa es la cumbia loca Dice Con sabor Esa noche Esa noche mi carnal Esa noche mi carnal El rey del guaguanto Todo mundo Finde cumbia Cumbia loca Pa bailar Así se llama La cumbia Para los inseparables El greco Todo mundo Finde cumbia Para los inseparables Para los inseparables Para los inseparables Para los inseparables Esa es el ritmo De cumbia Cumbia loca Pago Así se llama La cumbia 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 Papitas y caballeros Continuamos adelante El día de hoy Música, ritmo, participación Colonia Monelo Cepito en México Música, ritmo, participación Bueno pues amigos Apenas estamos empezando Este programa Queremos que toda la gente Baile y goza El compás de la música Que hemos preparado Por parte de un servidor Ángel Campos En esta gran ocasión Donde hoy Estamos muy contentos De saludar A toda la banda Que nos acompaña En este lugar Ya bailamos una salsa Ya bailamos una cumbia Ahora ha llegado el momento De dedicarles una huaracha De esas huarachas Pues conocidas De las huarachas Que las engacha Para la gente Que nos acompaña Dentro de los temas Que hemos apartado Para que la gente Baile y goce Al compás de la música Don servidor Ángel Campos Sí señor En esta gran ocasión Donde estamos trabajando Para todos ustedes Gracias a la invitación Que nos hacen Nuestros carnales De rudos contra crudos El famoso capo Y toda la banda Que hoy está presente Con nosotros Para venir A hacer el sabor Junto con mis compañeros De trabajo Esta noche La música De Wicho La Voz La participación También de mi canal El Tsunami Arón Vega La música también De nuestros grandes amigos Albert Juan La participación De la música De Raúl López Sonorámico Para todos ustedes Que tal vez te saluda Ángel Campos En esta gran ocasión Así que Vámonos con una huaracha Vámonos con una huaracha Que todo el mundo conoce Estamos bailando clásico Y clásico Vamos a hacer ratices Eso se llama La huarachita de la máquina Saúl para el capo Alza para el campo Y la banda En la pista La negra Ándale Ya llegó El salsianito De Naucalpan Y vendido De Naucalpan ¿Cómo dice Mi huaracha? Para compañeros Con sabor Esas son las que nunca fallan Todos los inseparables Con la gente Peño de los dueños Para el Greco De la 180 Para soy ¿Cómo dice La huaracha? Chanchán Chanchán Ay Chanchán Dale Con sabor Yo voy a otro camino Soco la valla Y mi ropa Y que tú Hacen Esa noche Vámonos Esa es la huarachita De la máquina Oye que chulas luces Dicen Este tren Se va también Pa' Camagüey Paso por Santiago De Cuba Te lo digo Así se llama Este es la huarachita De la máquina En ese semana Son la gente Desde Nueva York Hasta por el sonido Sabadón Ya nos acompaña Gracias Fíjense Fíjense Esa noche Salgabacho Trasármate El sonido Sabadón Casi señor Viene la gente La faña Viene la gente Son de Cali Viene todo el mundo ¿Cómo dice mi huaracha? Echa de para atrás A la huaracha Dice Piqui Pala Son de Sol Sol para Ahí está toda la banda De la colonia Pencil El pocillo Martínez Toda la banda De la Pencil presente Como dice mi huaracha Chan, chan Hacen especial Para mis allegados La nueva organización Sonidera La gente de San Palmito Z Siempre con el campo Alza para César La gente de Nicolás Romero Presente Sabadón Vamos dice mi huaracha Y que tú vas en el ande Sabadón Ahí va Esta es la huaracha Alza para el sonido Y fuerza Alza para el simbogordo Hoy nos acompaña el cumbia Pachimbopo La gente de San Palmito De Saragosa Bienvenidos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hoy en este tren Que se baila el sol Hasta en el PC Para mi carnal La gente de San Palmito De Saragosa Siempre con el campo Gracias Ese saludo Se va de mojada San El Yor El sonido Sabadón ¿Cómo te lo digo De Santiago Brinca Para Cartagena Tú ves? Porque me dejas Vaya Rubín Venga ese trencillo 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 Hace el especial Para mi carnal Viene montado Gente de Dominicana Viene Boca Liguela Sabadón Para Raquel Marín Mira la gente Para Ricardo La gente de San Palmito Está con nosotros Gracias Este tren viene de Cuba Esa noche Que termine Bogotá El viaje Venga ese tren Esa es la guarachita De la máquina Vaya Con el tesoro De Cuba Oye como dice Y en el campo Sube que te dé Chac, chac Chac, chac Chac, chac Chac, chac 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 Antes Tiene un tren Chiquita Que te va a mover Chac Chac Para que Tu muevas Los pies Seguro Bainando Chac 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 Esa es la guarachita De la máquina Con sabor Pau Chac 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 Esa es la guarachita con sabor ajá hay tres panel especial para el guardia para el mickey hola que te deseo darle algo bienvenido la familia Rangel Martínez o con el campo gracias oye que se va agoniza que se acaba mi guaracha sabroso esa es la guarachita de la máquina se va agoniza que se acaba ritmo y sabor de la colonia Monero Cepito en México ¡Gracias! 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 y queremos ahora la banda con las manos arriba todos los borrachos con las manos arriba ¡sí señor! borrachos y borrachas Y el hombre que no levanta la mano es porque no se le para su pilín. Y la chica que no levanta la mano es porque usa calzón con relleno. Hoy tenemos un son por el amigo Chupe y el rato y toda la banda que nos está acompañando aquí. Pues nada más y nada menos en rudos contra crudos. Gracias a la invitación que nos hace el japo a toda la banda. Les mandamos un gran saludo en esta gran ocasión donde estamos administrando este programa. Y bueno, pues hoy también después de nosotros viene la participación de la música mensilada. La participación de Albert Juan para toda la gente que nos acompaña. Sí, señor. Así que bueno, pues esto será en unos instantes. Entonces el cartel está listo y completamente pues preparado para todo ese lindo público que nos acompaña aquí en ese lugar. Así que ya bailamos una cumbia, ya bailamos una salsa movida, ya bailamos una guaracha. Ha llegado el turno de hacerle espacio a los enamorados, a la gente que ha venido con su novia, con su esposa, con su amiga, con su amante, ¿por qué no?